Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informe de Noticias 24.7 Informa. Nos encontramos en Trastalleres, donde la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto entregó hoy dos nuevas viviendas a residentes de la comunidad de Trastalleres para sustituir las que tenían en madera, las que vivían en condiciones deplorables desde hace mucho tiempo. En total, la entrega conlleva unas ocho, nueve viviendas para residentes de esta comunidad y como señaló la alcaldesa en conferencia de prensa, esto sí es una verdadera inversión porque se representa servicio a la comunidad. En este momento está contestando preguntas de otros temas relacionados a expresiones hechas por el gobernador Alejandro García Padilla. El gobernador y yo hemos tenido coincidencia y hemos tenido diferencias. Eso ocurría cuando él era senador y yo era representante. A veces él votaba de una forma y yo votaba de otra. Yo no estuve de acuerdo con el alquiler del aeropuerto y mucho menos estoy de acuerdo ahora cuando voy al aeropuerto y oigo mariachis tocar en la música de los altavoces y no oigo la bomba y la plena puertorriqueña. Le tengo que decir que se me revienta el espíritu porque nosotros somos boricua. Ah, que haya habido unos avances en el aeropuerto, ha habido unos avances filosóficamente yo no le daría el mayor puerto del país a una compañía privada. Ustedes saben que yo fui hasta un piquete en contra de eso. No estuve de acuerdo con el manejo de las pensiones de los maestros y participé en el comité, cuyo resultado luego se utilizó para derogar la ley de la pensión de los maestros porque no me parecía justa. No estuve de acuerdo con el gobernador en cuanto al IVA. Y si tratan de imponer el IVA nuevamente, nuevamente lo voy a combatir. He estado de acuerdo con él en relación a su posición de apoyar el matrimonio egalitario. He estado de acuerdo con él en su posición de aumentar la bandeja alimenticia y los productos boricuas que se usan en esa bandeja alimenticia. Cuando esté de acuerdo lo voy a decir y voy a defender esa posición a capa y espada y cuando no esté de acuerdo también. Bien, eso es lo que la gente de San Juan espera de mí, que yo los defienda. Contra políticas que a veces favorecerán a la gente y que a veces no favorecerán a la gente. ¿Qué es lo que le conviene a la gente de San Juan? Que el municipio de San Juan cobre el IVA. ¿Por qué? Todos los que aquí han cogido un avión saben que en un momento dado antes de despegar nos dicen lo siguiente. Si hay un cambio de presión en la cabina, va a bajar la máscara de oxígeno. Póngase la máscara primero antes de ayudar al que tiene al lado. El gobierno central tiene un problema fiscal serio que no lo causó Alejandro García Padilla, pero que lo está manejando. Si hay un problema de dinero y el gobierno central tiene el IVA municipal, puede que lo use primero porque se ponga su máscara primero antes de ayudar al que tiene al lado. Y ese chavito es de la gente de San Juan. Y con ese chavito es que se hace la obra en San Juan. Ha escuchado expresiones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, quien ha hablado en primera instancia con relación a lo que ella entiende ha sido el cambio de postura del gobernador Alejandro García Padilla con relación a la administración del IVA en los municipios como se había acordado en un principio aclarado que puede coincidir o puede diferir con el gobernador en torno a todo aquello que tenga que ver con los residentes del municipio de San Juan como alcaldesa que es. Recuerde que puede acceder a través de nuestra página en las redes sociales, noticias247.br y a través de Twitter.